Y estimados, si está grabando, si está grabando bien esa vaina, por si acaso, si, se ve positivo, se ve positivo. Estamos con el gran Crisia Frey, leyenda de las artes marciales, pero no solamente vamos a hablar de las artes marciales, hoy vamos a hablar del tema de seducción, de estilo de vida, quiero preguntarte también cómo podemos hacer las artes marciales al día a día de nuestra persona, y solo para mencionarlo, no te veía desde el año 2003 y creo que nunca habíamos hablado en verdad, fue como que nos cruzamos de vista, tal vez en el Cholitsu, en el gimnasio de Tony, hace mucho tiempo. Sí, eso fue José, muchas gracias por invitarme a la entrevista de nuevo, y sí, eso ha sido el año más o menos, creo que fue en el año 2002. ¿Cuántos años tenías en ese tiempo, Cristian? Eso ha sido, no sé, ¿cuántos años? ¿De 20 años? Yo tengo 50, 30 años. Tienes 50, ¿a tú eres la promoción de Lucho Candioti? Sí, somos de la misma promo con Lucho, que es mi mejor amigo. Ya, ya, gran Lucho. Ok, estábamos conversando el tema de seducción y te estaba preguntando, ¿por qué crees que hay muchos chicos que tienen dificultad hoy en día para conseguir flaca, con toda la tecnología que hay? Porque en tus tiempos había que, en tus tiempos y en mis tiempos, no había celular, había que llamar a la flaca a su casa. Su padre tenía que contestar el teléfono y tú tenías que llegar hasta la flaca. ¿Por qué crees que ahora es tan difícil para los chicos? Bueno, siempre nos hemos, no todos lo han tenido fácil. Es un buen punto, es un gran punto eso. Generalmente, en la etapa de colegio, generalmente las chicas suelen buscar muchachos que son físicamente atractivos, o que destacan, son populares en el colegio. Generalmente a veces se ven que mejor juega fútbol, que tiene prestigio, que tiene estatus. Antes había menos maneras para destacar en el colegio, creo. Antes era solamente o deportes o era chévere. Ahora tienes las redes sociales, tienes varias otras maneras para ganar, pero a pesar de eso tengo mis dudas de por qué a los chicos se les hace difícil. Bueno, definitivamente, yo creo que hay una mayor exposición de algunas chicas en algunas páginas que, es decir, vende más. O sea, te vas a poner, sales tú, por ejemplo, en short, salgo yo en short. Claro. ¿Cuántos likes nos van a poner? No pincho nada. Vende, por ahí. Un xd. Y no va a ser de mujeres, probablemente. No, entonces, no vamos a competir con eso. No podemos competir con eso. O sea, si un hombre no entiende de que no puedes competir con una chica en belleza y en muchas cosas que ella está en su mejor forma, ¿entiendes? Que tú tienes que... ¿Tú crees que hay hombres que están tratando de competir por belleza? Porque eso es lo que yo siento, que los hombres están afemenizando de cierto modo y en algún momento quieren, como que creen que la belleza puede ser su mayor activo y están apoyándose. Y para algunos les puede funcionar, tal vez. Mira, generalmente los bonitos de la especie, como comenta Samuel, son las mujeres. Nosotros no nos hemos atacado por ser los bonitos, ¿no? Los hombres han sido generalmente elegidos por ser proveedores, protectores. Pero ahora, ¿qué pasa? Que la cultura le está sumando una serie de requisitos más a veces. Entonces, ahora también tiene que ser... Estar marcado, ser atractivo. Aumenta la cantidad de requisitos a veces, ¿no? Claro. Tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Y a veces, definitivamente, hay chicas que pueden tener el ego un poco elevado porque también saben que ponen una foto y tienen a 100 compadres que lo único que hacen es... E incluso si es fea, muchas veces, a veces le pone like solo porque de repente le gusta mi like. Entonces, yo no soy de poner like. Yo creo que los likes más bien espantan. Mira, claro que sí. Pero en general los hombres con tal de conseguir llevar a una chica a la cama van a hacer y van a decir la mayoría muchas cosas, ¿no? O sea, no... A mí me gusta, es que mi estrategia es que le comento cualquier foto que tenga ella que no sea de ella. Por ejemplo, sube una foto con su perrito, le hablo del perrito. Una foto de ella entrenando. Oye, qué bacán es ese gimnasio. O sea, siempre lo que está alrededor de ella porque si no es como que... No sé, siento como que estás rogando, ¿no? Por favor, dame sexo. Mira, a mí no me gusta... Si la chica es bonita y sabe que es bonita, a mí por lo general no me gusta complementarla por cosas relacionadas a su belleza. Complementarla, halagarla. Halagarla, claro. Valorar un poco más. Me gusta hacerlo por cosas que ha hecho, ¿no? Tengo amigas que compiten, ganan. Entonces, son bonitas, pero cuando ganan es el mérito de haber competido, subecer sus miedos, su esfuerzo, ¿no? ¿Qué hace que una flaca... Voy a adiviar un tema, pero después vamos a regresar. ¿Qué hace que una flaca quiera practicar artes marciales? Porque en el caso de hombres, a veces... Bueno, en mi caso es que yo no tenía muchos amigos y no tenía con quién jugar fútbol. Así empecé. Artes marciales que era algo que ibas a un sitio y tenía gente con quien entrenar. Pero en el caso de las flacas, ¿qué es lo que hace que una mujer entrene? ¿Qué es lo que hace que un hombre entrene? Artes marciales, para ser claro. Ya, claro. Eso es importante porque, por ejemplo, como director de la academia, ¿no? Las personas pueden venir con motivaciones distintas y yo tengo que saber. Es decir, alguien me puede decir, yo quiero venir porque quiero aprender a pelear para enseñarle a mis hijos. Que están chivolos y me preguntan y yo no... Me ha pasado. Y yo no sé cómo enseñarle y me da vergüenza. Entonces, otro dice porque me han hecho bullying y quisiera defenderme. Otro porque me dice que quiero competir en el campeonato de jiu-jitsu deportivo, en el mundial de la federación de jiu-jitsu. Ese es el bravo, ¿eh? El que viene con toda la... No, otro me puede decir, yo quiero entrar a pelear a la jaula. Y ahí es otro tipo de training. Entonces, a cada uno es un entrenamiento diferente. Yo no podría mentir. Igual puede pasar con las chicas. Muchas... Tengo chicas que dicen, quiero aprender a pelear. ¿Y la mayoría por qué va? Ahora, no sé. Algunas... Muchas chicas que van al gimnasio, por ejemplo, a hacer pesas, lo hacen porque saben que hay varios patas, ¿no? Entonces, les gusta ir... Yo estoy en un gimnasio en Camino del Inca y hay chicas que van desde la bolichera, de más arriba, hasta ese gimnasio porque quieren estar rodeadas de patas. En el caso de mujeres, las artes marciales, imagino que es para sentirse más confiadas ellas. De todas maneras, ¿no? Pero también, el otro lo veo, conozco varios amigos que van a clases de yoga solamente porque saben que hay un montón de chicas de yoga. Funciona. Es que funciona. Yo sé que lo podría hacer en su casa, pero va hasta allá porque me dice que hay un montón de flacas. Clases de baile también. Por eso. Clases de baile también. Bueno, en ese tipo, tú sabes que Roxana Kramer, la argentina, la filósofa, hace justamente una comparación en que menciona que estadísticamente no se sabe por qué evolutivamente el hombre tiene una tendencia mayor hacia ir hacia los deportes y las mujeres hacia el baile. Lo cual no puede decir que haya hombres que bailen muy bien, ¿no es cierto? Pero muchos de los hombres que bailan no lo hacen porque... Bueno, a algunos les gustará bailar, pero la gran mayoría baila porque quieres atraer hembras. Definitivamente, pero para atraer hembras el baile tiene que ser un baile sensual y algunos son un poco... Son un poco... No, es decir, este... Puede ser un poco más, en algunos casos, más afeminado. No sé, yo te diría en general, ¿no? Pero, por ejemplo, tú ves a los bailarines que salían desde la televisión no se les veía tan varoniles, ¿me entiendes? Ah, claro. No me refiero a que sean homosexuales. No, 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 no entiendo. Pero en el tema, por ejemplo, yo soy amigo, con Lucho somos amigos de Valentina. En el caso de Valentina, ella fue formada por Pabel para ser peleadora. Entonces, Pabel me dice, yo a Valentina la he llevado desde chica a un país, no sé, a Bielorrusia, y a las dos semanas a mí se la llevábamos a competir, otra cosa. Entonces, en ese caso en particular, ella ha sido formada para peleadoras. Algo que me llama la atención de ella, ¿su apellido cómo se pronuncia? Chevchenko. Chevchenko. Lo que me sorprende de ella es que es una chica atractiva y siempre siendo cuando hay chicas atractivas, a veces las fiestas las distraen. Entonces, no sé cómo ella ha hecho para mantenerse concentrada o es de esos animales que es capaz de entrenar y de fiesta al mismo tiempo, porque también existe. No, yo la veo a una persona que está... ¿Enfocada? Que sí, es como que un doctor ahí que de chico se ha enfocado a eso y se podía notar antes la concentración, o sea, imagínate, la prisión de una pelea estelar, de una pelea estelar en la pelea de fondo, y pucha, que menos estaría... Claro, claro. Un poco, ¿no? Pero ella se le veía como que ya te tuviera costumbre, ¿no? Porque la belleza a veces puede ser una distracción también, podemos estar claros. O sea, a veces cuando una persona es simpática, puede confiar mucho en que eso me va a servir para el resto de la vida, o estás acostumbrado a que todos te den, ¿no? Te digan, oye, qué bien te ves esto, tú dices, ¿para qué sigo entrenando tan fuerte si ya me están diciendo eso? Es bueno tener el chip claro. Bueno, la belleza no va a durar mucho tiempo, ¿cierto? A algunos se nos va más rápido, a otros se les va menos tiempo. Y puede jugar un problema, porque si no trabajas en otros aspectos y solamente te confías de... No, le puede pasar a los hombres también, a los hombres que son más pepones, más atentivos, que después no hacen nada en su vida, moñas, y también puede pasar con las chicas, ¿no? Es decir, estás en una época en la que llaman la atención, pero no toda la vida uno va a estar igual, ¿no? Entonces, incluso a la hora de elección de pareja, ¿no? Es mejor un rango más joven para, sobre todo las chicas, ¿no? De 20 a 30, que cuando se prolonga un poco más, ¿no? Y con esta vaina ahora de que la carrera profesional de las mujeres, ellas patean el hecho. Le dicen, no, me voy a amarrar después. Y ya cuando llegue ese tiempo después, los hombres de 30 a 40 están buscando a las chicas de 20. Hay como un pequeño break. Pero creo que igual de una mujer que trabaja su empatía, o sea, la belleza natural tal vez se va perdiendo, pero con la empatía puedes, porque hay mucha gente que no tiene empatía en esos tiempos, yo creo. Mira, yo lo he visto y lo comentan en varios programas, todas estas personalidades en internet, un poco cuestionadas algunas, de que, o sea, si la escala de 1 al 10 en belleza, no siendo 10 el tope, ¿no es cierto? Uno quisiera salir con una chica 10, pero, bro, una persona puede ser una chica 6 o 7 en belleza, o 6 promedio, pero que tenga muy buena actitud comprensiva. La mayoría van a preferir eso, sobre todo para una relación dependiendo de qué quieres, a corto o a largo plazo. O qué tanto estás dispuesto a sacrificar, porque eso lo veo de tanto del lado de hombres o de mujeres. ¿Deseas lo mejor que puedas conseguir para la foto o deseas lo mejor que puedas conseguir para largo plazo? Y no siempre es lo mismo. O sea, qué tanto estás dispuesto a sacrificar en look por comodidad de personalidad, y qué tanto estás dispuesto, o sea, tú quieres un poco de amor, porque tampoco quieres uno de los extremos, ¿verdad? Sí, bueno, es que lo pasa, ¿no? Yo veo a veces las elecciones de pareja, gente que elige casarse con la persona que verdaderamente siente una pasión más emocional, más física, y otros que lo hacen un poco más consciente, es decir, bueno, ¿sabes? La persona no es de repente la más bonita que hay, pero tiene un montón de cualidades, ¿no? Sobre todo en la elección de pareja para familia, ¿no? O sea, esa chica fue formada para ser madre, o sea, su madre le dio consejos para cómo preparar, no sé, o va a pedir delivery, para, ¿no? Claro, claro. Entonces, tiene sentimiento de tipo. Tiene las características, porque ella me está pidiendo las características seguramente a mí también. Claro. Voy a tener que tener ingresos, ¿no? Entonces... Cuando los hombres dicen que las mujeres son interesadas, creo que todos somos interesados, ¿verdad? Porque todos buscamos algo en la otra persona. Por supuesto, el hombre busca generalmente la juventud, ¿no? Que le pueda dar familia, ¿no? Y la mujer valora bastante eso. Valora generalmente la belleza, por eso que toda la industria, los cosméticos y todo gira en torno a eso, ¿no es cierto? Y la mujer generalmente valora el apoyo, ¿no? Que sea capaz de conseguir recursos, creo. Claro, además... O sea, tipo... El otro día encontré, eran seis puntos, tú me mencionaste cuatro ahora. Yo encontré algo como que era el look, cómo te ves, el estatus, la personalidad, lo que le llaman el game, el juego. ¿Qué tan bueno eres atrayendo a las flacas también? Claro, lo que tú mencionas son... Eso en realidad lo tocan, ¿no? En como los puntos que tú uno tiene que... Que podría mejorar a la hora de ser evaluado en lo que le llaman el valor del mercado sexual. Ya. ¿No es cierto? Es decir, como que yo hiciera una prueba, por ejemplo, a ver cómo están tus... En lo que es arte marciales, tus tumbadas, cómo está tu box, cómo está... Y a ver cómo puntúas. Entonces, generalmente comienzo por el look, la parte del empaque, ¿no? Y es importante, sobre todo el hombre visual. Claro. Entonces, el hombre lo sabe, ¿no? Nos gusta siempre ver. Entonces, siempre es bueno que la chica esté en su mejor forma, ¿no? Y uno también. O sea, no descuidar tu look. Si eres... Si como te dicen, eres gordo y feo, solamente seas feo. Claro. Podés entrenar tu cuerpo. Y trabajar con tu estrategia también depende... Por ejemplo, así como en las peleas, me acuerdo a GSP, George Santier, les decía, la estrategia es clave. En el caso de un feo, puede ser que ir a una discoteca no es tu mejor opción, a no ser que sepas bailar. En ese caso es otra cosa, pero tal vez necesitas una manera de que estar en un ambiente que la flaca te vea con más frecuencia para que llegue a conocerte. Y no ambientes donde ves muchas flacas pero no llegan a conocerte, dependiendo de las características. Yo soy muy discotequero y yo no recomiendo, en verdad. En Estados Unidos estuve en todas las discotecas que pude y yo no lo recomiendo como el mejor contexto, en realidad, por muchas cosas, ¿no? Porque tienes que estar viendo cuánto gastas, tienes que estar impresionando, pero bueno. Bueno, pero en Estados Unidos al menos puedes jugar el rol de latino y hay gringas que le gustan los latinos. Sí. Me explico, o sea, le gustan los diferentes. A corto plazo no hay ningún problema en Estados Unidos, yo no tengo ningún problema en cuanto a conseguir relaciones cortas. El problema es, cuando quieres darlo a largo plazo, comienes a dificultar por diferentes cosas, culturales. Entonces, para un joven, la experiencia que va a tener allá, con la parte sexual, no lo va a encontrar así nomás. ¿Dónde te fuiste, Florida? Estuve en Los Ángeles. Oh, bueno, me imagino, buena vida ahí. Pero es a corto plazo, ¿entiendes? Entonces, mira, entonces ya, lo que es importante es que hay que tratar de mantenerse, por lo menos, físicamente en la mejor forma que puedas. O sea, definitivamente el estatus y el prestigio, sobre todo en la parte femenina, juega, tiene un peso muy alto, ¿no? O sea, porque va asociado muchas veces a dinero. Y el estatus, me imagino que varía un poco, depende de la persona también, porque, ¿qué es el estatus? Se han respetado en tu comunidad haciendo un trabajo que es productivo, ¿entiendes? O sea, todas las flacas lo ven de esa manera, sería mi pregunta. Porque hay flacas que se emocionan por seguidores en Instagram, por ejemplo. Es algo estúpido, o sea, tú puedes tener seguidores porque salió un lugar. Pero eso es lo que tú te estás proyectando hacer, ¿me entiendes? Cada persona puede interpretar lo que yo hago. Eso es lo que quiero preguntar, ¿el estatus varía según cada persona? ¿O es como que el estatus es básicamente eso? ¿Y cómo se trata la gente? Definitivamente, si vamos a hablar del estatus económico, por ejemplo, cada uno es una jerarquía, ¿no es cierto? Sí. Definitivamente, por ejemplo, entre la gente de mi promoción, yo no creo que esté entre los que gana más dinero, ¿me entiendes? Entonces, si vamos a entrar en la jerarquía del plano económico, yo sí voy a estar, que lo reconozco ahí. Pero en otras cosas yo puedo estar un poco mejor, ¿entiendes? Ahora, curiosamente, entre tus promos tal vez eres el más conocido de todos sin tener redes sociales. No lo creo. No tengo amigos que han destacado, han sido jefes de instituto penitenciario, tienen puestos, amigos que son exitosísimos como publicistas, o sea, ¿no? Hay su gente. Claro, pero como tengo yo, como tengo un montón de alumnos y amigos, la gente cuelga fotos y todo, pero no es en ese sentido, sí, verdad. Estábamos hablando del tema de las redes sociales, dices que me llega el ticho, ¿no? A mí también, pero ¿tú crees que tal vez sea bueno agregarle un poco de redes sociales a tu vida, documentar un poquito tu camino? Mira, en cuanto a, de repente, crear un contenido, edición de algunos videos que de repente estén en inglés que quisiera traducir, cosas así, sí, más que como para, no para aportar, sino para contribuir con mis amigos, ¿me entiendes? Sí, sé que hay cosas que podría comentar y más que todo por darme el gusto de hacerlo y ahora no necesitas de ningún canal que te contrate en televisión y nada, necesitas poner tu cámara y si les gusta bien y si no es normal, ¿no? Exacto. Más que todo por eso, ¿no? Que ahora tengo esa facilidad y que mi familia a veces ya los tengo saturados por algunos temas, entonces digo, mejor, ¿sabes qué? Habla con otro uno. Lo hablo, lo cuelgo y si le da la gana, ¿qué entra en el gobierno? Y eso de que dicen, uno no es profeta en su tierra, siempre pasa, o sea, en la familia como ya te conoce, es como que tú puedes tenerlo. Se adorren la misma temática. Exacto. Comparte estudios, ¿no? Hablando de internet, ¿cómo sientes que han cambiado las artes marciales ahora que se puede aprender más de videos? Porque antes, claro, podías aprender de VHS, ¿no? De tu cassette. Pero ahora que tienes YouTube, Internet, ¿tú sientes que tus alumnos vienen con técnicas nuevas a veces o sientes que hay un impacto por ese lado? Constantemente. Es un cambio radical, ¿no? Desde el año... Desde que apareció sobre todo el YouTube, porque antes del YouTube todavía era un intercambio más físico de los videos. Venía alguien con una técnica nueva y todos se quedaban mirando. No, no, te tengo que prestar el video, el DVD, el YouTube permitió que, bueno, simplemente te doy el link y entras. Y si bien es cierto, hay cosas, detalles y técnicas que, miren, los años que yo tengo, no todo lo que me han enseñado en persona lo he visto en internet, a pesar de que veo siempre, o sea. Claro. Pero tienes muchas cosas y es bueno que siempre tengo muchachos con cosas nuevas, siempre cuando te consulten, ¿no? En el momento correcto y tú le des tu opinión. ¿Qué ha cambiado? Estás obligado a saber todo, ¿no? Claro. ¿Qué ha cambiado en cada área? Por ejemplo, en Jiu-Jitsu, ¿qué hay? ¿Más palancas de piernas ahora? Porque antes no había tantas palancas. Antes, el que era bravo de palancas de piernas, todos lo conocían en el pitbull, porque era como que era uno de los pocos que se había especializado en esa vaina. Mientras que todos estamos pensando más, ¿no? En las clásicas palancas de piernas. Bueno, mi amigo Jorge Castro también, como el que entrenó. Es bravo. Es el Licio de la llave bien pendejado. Jorge, Jorge entreno y estaba acostumbrado a salir, entonces tengo más de 20 años que entreno con él. Entonces, en nuestro caso en particular, Jorge le gustaban mucho técnicas de sambo. Entonces, ya teníamos bastante incorporadas las palancas a piernas, pero justo tú lo comentas, eso se ha puesto de moda hace unos años en los torneos más en Estados Unidos y creo que en los Abu Dhabis, que entra más dinero en juego y son permitidas más palancas a piernas. Jorge Castro me hizo una llave desde media guardia. Él está en media guardia, ahí tú sabes, la pierna va por acá, bajó y jaló mi tobillo. ¿Qué mierda? ¿Qué es esto? Y cuando me estoy tapeando. No lo hace para machetearte, pero como es así un poco un burro para... a veces hace maniobras y sí ha causado algunas lesiones. No, y me gustó su respuesta porque Tony, tú sabes, siempre cuidaba, sobre todo porque yo era menor, yo tenía 13 años en ese tiempo. Y Tony dijo, no seas pendejo, pues Jorge le dijo, ¿no? Porque hizo esa llave. Y Jorge dijo, no, por lo mismo que lo respeto, voy todo con él, ¿no? O sea, no lo trata media caña. Y fue bacán esa respuesta de Jorge. Jorge llevaba su laptop, creo, ¿no? En esos tiempos que no había tecnología, él era el único que tenía su computadora. Él siempre ha sido ingeniero de sistemas, siempre estaba a la vanguardia. Ya, claro. Entonces, ¿qué ha cambiado en el Jiu-Jitsu? Quiero primero Jiu-Jitsu y después ir pasando a las otras. ¿Qué cosas nuevas tú ves en el Jiu-Jitsu? Mira, pues definitivamente está más de moda ahora el deportivo con kimono, ¿no? Bueno, sin gi también, sí. ¿Sin kimono cómo le llamas? Porque le dicen gi, creo, en inglés, ¿no? ¿El kimono? Le llaman kimono gi, kimono, bueno, la variante de Jiu-Jitsu sin kimono le llaman no gi. No gi. No gi, pero hay reglamentos muy parecidos, ¿no? Ya. La luta libre, que ha sido un sistema que era rival del Jiu-Jitsu, se pelea siempre sin traje. Claro. Y van, son los, bueno, los ibéricos son los que están manejando la federación. Pero, por ejemplo, hay otros reglamentos, el Abu Dhabi, es un reglamento parecido, ADCC. Ya. ¿No? Que también se pelea sin kimono. Lo que varía son puntuaciones. Dime, ¿en Jiu-Jitsu la gente ya aprendió a hacer takedowns? Porque en esos tiempos como que practicaba muy poco takedowns y Tony me dijo, José, ándate a la Videna. Entonces me fui a la Videna a hacer lucha libre y luego fui donde Alex Ferreira, en Miraflores, en esos tiempos, en Sky de las Pizzas. Y me di cuenta que con un par de sesiones de lucha libre, puta, tumbaba a todos. Y era como que en esos tiempos no había takedowns. Pero Lucho Jandioti me ha dicho que ahora sí ya trabaja en eso. Mira, sobre todo si vas a jugar sin kimono. Con kimono puedes todavía tener la facilidad de jalar guardia. Claro. Sin kimono, cada vez se está volviendo más útil y la necesidad de saber lucha. ¿Sabes? Sí. ¿No? Y para MMI, obligado, como dices. Claro. De la lucha, algo que traje a la vida cotidiana es el balance, por ejemplo. El balance es todo. Si te empujan, tú no empujas. Más bien giras, lo jalas. O sea, siempre jugar con la fuerza del otro. En boxeo creo que es más el timing, ¿verdad? Es la entrada. ¿En qué momento entras? Sí, también. Incluso en lucha, ¿no? En lucha la gente cree que es la entrada, ¿no? Pero es cómo lo haces caminar. El engaño también. Cómo lo mueves. Te ponen la mano acá en la cabeza, ¿no? Claro. Y cómo lo posicionas para la entrada, ¿no? Si te traes el disparo, pero cómo tú lo haces todo. Igual, ¿no? De golpe es un poco más de reacción, un poco más de leer, ¿no? Leer errores del otro que te avisa sacando el codo. Entonces, más o menos, puedes intuir que va a venir un ya. Y ya tantas veces has hecho diferentes esquivas. Más reacción, ¿no? ¿Qué es más popular ahora? Entre jiu-jitsu, boxeo, muay-tai y lucha. Lucha no creo que sea lo más popular. Funciona, pero nunca fue tan popular. Se está siendo más conocido acá. Ah, qué verdad. Claro. O sea, definitivamente las luchas... Mira, antes del UFC, nadie hubiera considerado la lucha, por lo menos la mayoría, ¿no? Como que fuera un deporte que te permitiría dominar a alguien marcialmente, ¿no? Se tenía el estereotipo en las revistas de artes marciales que tenía que ser necesariamente tradicional, oriental. Y se vio en el UFC lo efectivo que era con Randy Couture, con Don Frye, Mark Coleman, Mark Kerr, Kevin Monday, Kevin Jacky. Todos los que vinieron después fueron básicamente luchadores. Y hasta ahora, ¿no? Mira. Es también, creo, por el tipo de entrenamiento que tienes en la lucha, porque el tipo de entrenamiento es salvaje. Lo comentas, claro. En el entrenamiento de diviso nos sentamos a veces un poco más relajados. Más palanca de brazos, o sea, practicar la técnica es bastante jiu-jitsu, mientras que en la lucha es bastante técnica, trabajo de resistencia. Son más fuertes, en mi opinión, son más fuertes los calentamientos, ¿no? Entonces se dispone un juego un poco más res. Hacen sentadillas con gente, me acuerdo de la videna, yo veía que se ponían una persona acá y hacían sentadillas o a veces langes, pierna por pierna, cargando a otra persona. Y físicamente tú ves muchas veces en videos luchadores, así, mi compadre parece fisiculturista, o sea, no sin quitar que sea un deporte técnico. Bueno, porque justamente al no ser mi fuerte, más me gustan los deportes en pie y la parte en suelo, con los años, siempre que puedo veo videos de entrenadores de greco y todo, y es súper técnico, bueno. El que era bravo en lucha es Tony. Tony sacaba también unas tumbadas, pero así bravas, ¿verdad? Tony, definitivamente sí. Tony es bravo. Ha sido... Y su jiu-jitsu era otro nivel de Tony, era, me acuerdo, haberle hecho triángulos, tener cerrado el triángulo y él cagándose de risa. Y entonces el triángulo estaba ahí como si no, o sea, flexibilidad, no sé qué vaina era. Tenía un juego distinto. Yo ya había entrenado con algunos brasileros que habían venido antes de Tony, ¿no? Cuando entrenábamos con mi profesor Balarín. Pero con Tony, por primera vez vimos lo que era un agarre de mentón de lucha, ¿no? Este, llevarte al piso con headlock, jalándote la cabeza. Sí, sí, sí. ¿No? Estrangulante, estrangulante, con una corbata. Era como que yo sabía que estaba pasando al comienzo, ¿no? Balarín, le conté a Candiotti en la entrevista anterior, Balarín me vendió un kimono de oferta porque se iba de viaje, pero me vendió el kimono. ¿Estaba dónde? ¿En Austria? Sí, pero estaba en Miraflores. Ah, Jorge estaba en un triángulo, te lo he visto con él muchos años, y mi profesor. ¿Dónde estaba? En Alameda. Alameda. Y me vendió el kimono ya, uy, te veas, llévate. Pero algo que hacía Balarín, que me sorprendió, era antes de las peleas hacía piques, ida-vuelta. Decía que era para preparar tu corazón para la pelea. O sea, hacía pequeños piques, y eso no lo había visto antes en ningún lado. Y siento que era efectivo. Mira, Jorge, en general, te digo, pucha, tiene mucho mérito, sobre todo en lo que él logró con la difusión de muchos deportes, ¿no? Primero creo que fue con el full contact, yo lo agarré ya en el 95. Y además un poquito más mojita, y más entrando a esa época que era Vale Todo, ¿no? Claro. Pero Jorge ha sido el primer seminario oficial de Jiu-Jitsu en el Perú, con publicidad, fue hecho por Jorge. O sea, como digo, lo he dicho antes, nadie puede dudar de que de repente hayan venido otros brasileros a Perú, le hayan enseñado Jiu-Jitsu de repente al que se hospedó en la casa o a unos amigos, pero eso no fue un seminario oficial, ¿no? Con Jorge, sí, con publicidad, con todo, y ahí se puede decir que comenzamos a entrenar y a dedicarnos a desarrollar el judicio del Perú. En eso sí. ¿Qué salvaje era el Vale Todo antes con las rodillas en la cara? Yo he oído hace años, por los 2003, 2004, algunos eventos, y esas rodillas en la cara eran en el piso, me refiero, ¿no? En el piso. Creo que ya no vale, ¿no? Ya no vale, sí. Pero eran, eran violentos. Era otro entrenador, otro nivel de entrenamiento. Ahora los muchachos tienen, cuando nosotros hemos competido, todavía se podía competir un poco no tan bien entrenado, ¿no? Pero ahora ya no permite eso, yo lo veo a los muchachos ahora, o sea, su nivel de preparación física. Es la situación económica también, a pesar de que muchos dicen, no, que la situación está jodida, en esos años, en el 2000, tenías que trabajar, de todas maneras, la gran mayoría no tenía un sponsor, ¿no? Candioti decía que él peleaba, peleó una vez o dos par de veces, pero seguía trabajando en su trabajo de regular, entonces, era como que tú entrenabas solo al final del día y con eso te ibas a pelear al evento. Sí, no se podía uno, bueno, no habían habido eventos en muchos años, ¿no? Y tampoco, pues, incluso ahora no es tan fácil, ¿no? Pero no es imposible que quiere, mira, uno no tiene que dedicarse a pelear toda la vida, yo siempre digo, pero darse el gusto de tener una subida a la jaula para que le provoca pelear en mi mail, es emocionante, ¿no? Sí, sí. A ver, vamos a seguir con la entrevista, pero voy a dejar tus datos en la parte de la descripción de este video. ¿Qué deseas que comparta? ¿Tu WhatsApp? ¿El nombre del gimnasio? ¿Qué deseas? Bueno, para los que quieran entrenar, bueno, estamos, pueden entrar ahí a verlas y tenemos algunos gimnasios en la Academia Sniper, ¿no? Y con gusto hoy vamos a estar para ayudarnos a entrenar y dependiendo de lo que ustedes quieran, ¿no? Si quieren bajar de peso o competir a nivel Jiu-Jitsu, cada entrenamiento para cada persona es distinto, ¿no? Es difícil ser deportista y dueño de gimnasio y entrenador al mismo tiempo. Eso lo hablé con Tony en su momento cuando conversamos. ¿Te acuerdas de Cholitsu, no? Tony sabía bastante, pero faltaba alguien que lo apoye en la parte administrativa. Era como que estaba la familia nomás, pero el talento está, pero, oye, no puedo hacer todo, no puedo ser arquero y delantero a la vez. Necesito a alguien que me apoye, pero creo que le faltó eso en Cholitsu. En Sniper, ¿qué crees que es lo que podría agregarse? ¿Qué sientes que podría agregarse en el gimnasio Sniper? Siempre que se mejoría, esto vamos a cumplir 20 años, el próximo año, como la de la vida, y son diferentes etapas que hemos pasado, la misma Academia ha cambiado, comenzamos con una Academia más de golpe, ¿no? Comenzamos, y la gente conocía más la Academia por el Boxing, con el tiempo ahora la conocen un poco más por Jiu-Jitsu. Mira, podemos mejorar, seguir, yo te digo, personal como director, tenemos varias sedes chicas en Lima, seguir compenetrándonos, ¿no? Siempre, como en las familias, a veces hay problemas entre hermanos y diferentes cosas, pero la Academia, dentro de todo, vamos a cumplir 20 años y seguimos creciendo y mis metas son seguir contribuyendo a que la gente pueda mejorar su seguridad a través de las artes marciales, ¿no? Independientemente si logra ser campeón, este es un estilo de vida y te va a ayudar para la seguridad que tienes para afrontar muchas situaciones en la vida, ¿no? Desde ofertas de trabajo, diferentes dilemas que hay, ¿no? Sí. Aparte de mejora, el entrenamiento con pesas solo no funciona, yo siento que siempre tiene que ser esfuerzo de pesas y cardio, y las artes marciales integran esos dos. Cuando voy al gimnasio veo gente que solo hace pesas, por lo general son depresivos, no sé si porque se están mirando al espejo mucho, que eso también es otro factor, pero me doy cuenta, le agrego ahora un poco de golpeo el saco, ¿no? Porque quiere hacer boxeador, pero es una especie de cardio, y te sientes contento, es como que el cardio le da felicidad a tu día. Sí, miren, acá la gente va a la Academia no solamente por la técnica, que definitivamente me gusta sorprendernos con técnicas interesantes, hay que estar siempre manteniendo a los motivados, ¿no? Pero vamos, porque se divierte, se relaja. Hay un grupo, es un equipo, donde la persona siente que hay cohesión, que te llama por tu nombre, de repente en otro contexto te están gritando y todo, pero acá, entonces, yo lo veo que es por eso también, es porque quieren un rato relajarse y... Y son dos cosas, cuando tú practicas artes marciales conoces a la gente que está alrededor tuyo, cuando vas a un gimnasio no conoces a nadie, casi siempre, porque tú vas al gimnasio y todos están con esta vaina acá, entonces es difícil hacer amigos. Por eso los crossfit han crecido bastante, no porque sean mejor que las pesas, depende de gusto de cada uno, pero yo creo que es porque tienes un sentimiento de equipo. Y aparte, cuando tú haces artes marciales o cualquier ejercicio, es algo que tú haces porque tú quieres hacer. Nadie, tu jefe no te dijo, anda, artes marciales, tú estás tomando las riendas de tu vida. Sí, es importante, como dices tú, o sea, para que haya una cohesión que funcione como un equipo, ¿no? Las personas tienen que conocerse por su nombre y tienen que tener libertad para intercambiar, ¿no? Porque hay academia que pasa eso, ¿no? Los profesores, ponen la autoridad y dicen, no, ¿quién te enseñó esa técnica? ¿Con qué la estás haciendo? ¿No? Entonces, de antemano ya, ¿quién más va a querer intercambiar todo con el mío que el profesor? Obviamente hay una manera de hacerlo y puede ser después de la clase, profesor, mire, en internet vio esta técnica, ¿qué le parece a usted, no? O sea, no castigar los nuevos intentos. No, claro. ¿Con qué ganas las personas van a intercambiar la información, no? Eso funciona en idiomas también. Yo, por ejemplo, ahora tengo una comunidad para inglés y lo que hago ahora es nunca los corrijo cuando hacen el error, sino trato de repetirlo de la manera correcta después de ellos y lo haces varias veces hasta que, ah, ya, lo está diciendo de esta manera, porque si tú lo corriges, le corres el club. Y lo bloqueas un poco, sí. Y llegarte en marcial le ves a la misma vaina, ¿no? Sí, definitivamente. Me acuerdo en la lucha libre, yo iba a hacer lucha libre y después me iba, seguido de eso, me iba a hacer jiu-jitsu donde Ale Ferreira. Entonces imaginas que iba a hacer lucha libre pero todavía no gastarme mucho porque tenía otras hacías después. Y había un entrenador, un gordito que se llamaba Pokis, un gordito que estaba en la videna. Le dije, José, entrena, carajo, me decían, porque le jodía que esté hueviando. Y en la videna también, yo venía de un colegio de Chacarilla, ¿no? Más o menos gentita. No es que tuviera plata, pero venía de un colegio así. Y recuerdo el primer día que fui a la videna, le pregunté, Pokis, ¿dónde está el bebedero? Porque estás acostumbrada a la gimnasia. El bebedero, ¿dónde está? El caño. El caño está ya, le cida, me digo. Después un día me hice una herida acá y le digo, Pokis, ¿tienes una curita para curita? No, acá no es. Digo, pero ¿me puede dar sida? Le dije, de broma. Y me dijo, sida te da cuando un negro te la meten. Algunos van a decir, oye, qué fuerte, ¿no? Pero sobre todo cuando uno es muy nena de niño, necesitas a alguien que te diga las cosas. Porque solamente en la casa, si no es un niño engreído o con síndrome de hijo único o lo que quieras, solamente te lo van a permitir en tu casa. En otro contexto no te lo van a permitir. Y los padres quieren cuidarte a veces. Con eso le haces un daño a tu hijo si es que crees que otras personas van a tener mucho cuidado, no lastimar sus sentimientos y todo. Entonces, enseñarte que el respeto se lo tiene que ganar, que las cosas hay que ganárselas, ¿no? Y depende de dónde vienes también. Yo venía de entrenar un poco de jiu-jitsu con Gonzalo Otero en esos tiempos en el jindo. Había estado en gimnasios particulares, digamos. Entonces cuando vas a la videna te das cuenta de otra realidad. Gente que solamente comía un menú al día. Y con un menú al día estaba haciendo lucha libre. Y dices, oye, estos son bravos. Por supuesto. La mayoría de Perú viven condiciones no tan abundantes, ¿no? Y se ve el esfuerzo que hacen para conseguir destacar, ¿no? Y se han visto en los proyectos de Alto Perú, han sacado con Víctor Cato campeones mundiales, Rodrigo, varias veces. O sea, gente de pocos recursos, ¿no? Entonces... ¿Qué tan importante? ¿Qué tanto en porcentaje crees que es el destino y por destino digo tu ambiente, la gente que te rodea o el libre albedrío, tu decisión? O sea, ¿qué tanto en porcentaje? Porque hay un peso de ambos, ¿verdad? O sea, el contexto... Pero también siento que a veces puedes tener una oportunidad al frente, pero una persona la ve y otra persona no. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto tú crees que es la diferencia entre, digamos, contexto y decisión personal? Mira, definitivamente influye, ¿no? O sea, lo decía Watson, hasta cierto punto cuando él decía yo puedo, se convertía a un muchacho, ¿no? A alguien en profesional, de acuerdo a cómo yo lo eduque, ¿no? Sí, o sea... La pregunta en sí cual era, perdón. O sea, si es... ¿qué es lo que influye más en tu vida? ¿Tu contexto? ¿La gente que te rodea? O cómo tú quieres tomar las riendas de tu vida. Porque a veces dices, no, nací en una mala familia. Nací en un mal barrio. Por lo tanto, mi vida va a estar jodida. Pero mira el caso de Jonathan, por ejemplo. ¿Me entiendes? Que la gente... Hay algunos que lo critican. ¡Ah! Porque fue el maíz o me escó a Arden y... y... y no, no, no hizo esto. O sea, se asesoró mal. Pero a ver qué fácil es criticar. Claro. A ver, tú sal de donde ha estado de él, donde la mayoría de su promoción no están en... no están en buen sitio, ¿no? Haber logrado lo que han logrado llegar... es bastante. Entonces, le puede criticar muchas cosas y no es que... Yo le traigo a mi amigo y no es que le estoy a... Claro. No es que sea subón. Pero el que critica, por lo general, es el que no hace. O sea, yo no creo que... al igual que, por ejemplo, en redes sociales, alguien que trabaja sus redes no va a criticar a otro porque sabe que es difícil. Igual en artes marciales. O sea, no vas a criticar... Si practicas artes marciales, sabes lo difícil que es. El que critica, por lo general, es el... Como hablaba con Marco Lano, es el Homero Simpson, ¿verdad? Es el de sofá, ¿de qué está tomando su cerveza? Bueno, ese, claro. Efectivamente, es del público, ¿no? Pero bueno, de negro, lo decía, ¿no? Critica, opina, gente que no tiene conocimiento del tema. Sí. ¿No? Este... Yo no me puedo meter a hablar de carros y de motos, no sé nada de motos, es broma. Yo voy a hablar de motos. O sea, puedes opinar, pero sabes que no tienes autoridad. O sea, acaso, partiendo de un punto de... Un humano promedio. ...de conocimiento total, este, te voy a dar una opinión que no la tome porque no lo conoces. Pero con autoridad lo dicen, ¿no? Entonces, este, alguien como que te digo, como el caso de Jonathan y otras personas que han salido de su... ¿no? Muchos muchachadores, ¿no? Este, Rosel y todo. Esfuerzo, bro, son años y años. Aparte que Maicelo no es que todo su tiempo lo dedica a las artes marciales. Tenía que manejar también lo que era su publicidad de marca como persona. Y te da de comer. Y si tú tienes una familia, y... Ay, pero ¿por qué sales de la tele? Porque también te paga, pues. Porque si definitivamente McGregor no hace todos esos chongos... Claro. ...para vender, es parte de la cosa. O sea, pelear en esos eventos es un deporte, pero también es un espectáculo. Sí. No importa si tú tienes un récord muy bueno, si tú no vendes, no te van a renovar, vas a ver el contrato. No, y el artista... Y estos eventos quieren que tú vendas. El artista es más importante que el arte. O sea, estamos claros de eso, ¿no? Para ti, para tu mamá, ellos quieren un peleador o esto que vendan, ¿no? Claro. Entonces, realmente estás obligado a hacer cosas espectaculares. Por eso es que la gente se mete esteroides y dopio. Sí. Porque ya hay un límite natural, ¿me entiendes? Entonces, cada vez aparecen más. ¿Cómo está la regulación de...? Porque te digo, mucha gente me contactó por el tema de esteroides antes. ¿Dónde acabo en Estados Unidos? Acá, acá en Perú. Acá no creo que haya ningún control. Porque hasta mucha gente, ¿no? No creo. Y todavía yo veo en su radio. Si alguien ha hecho, que me diga, de repente, pero yo no conozco, ¿no? Acá mucha gente pone, natural fitness, pone los hijos de puta. No. Oye, pero te has metido un ciclo y grabó el contexto. Que la que yo sepa, no hay ningún control. Bueno, lo vi en Estados Unidos y cambió el panorama desde que entró USA a restringir. Ya. Hay peleadores antes y después de la entrada de USA, ¿no? Su rendimiento cambió. Míralo en el caso de Ben Johnson. Claro. Para el que no cree que el esteroide funciona. Bueno, hasta el Según 88 se vio en la partida cómo le saca 3 metros a carrer. Entonces, si funciona en carrera y funciona en otros deportes como ciclismo y funciona... Y la gente piensa que esteroides son solamente volúmenes, ¿no? No, no. Es la recuperación. Es la recuperación. No tiene idea de que ha habido esteroides para ponerte de mal humor, para boxear, para... O sea, se adapta al deporte que tú hagas, ¿me entiendes? Tienes una lista, sí. Y es trampa. Es trampa. Sobre todo cuando hay competencia. Sobre todo cuando te quieren pegar mi brodo y el compadre te está tumbado y me está agarrando puñetes. Si es trampa corriendo al costado, yo lo veo mucho más trampa en deportes de combate, ¿me entiendes? Claro. Entonces... Bueno, corriendo al costado también, porque una persona... O sea, si vas a competir, la idea es que las condiciones son más o menos iguales, ¿verdad? O sea, la cancha está... O entra en una categoría especial, como pasa, ¿no? Si tú pesas 100 kilos, pesas 100 kilos. Quieres entrar en categoría en la cual también analizas la química... Claro. Chévere. Categoría texto, 400 miligramos cada uno, ¿no? Como aquí. Pero si es lo mismo que están planteando para las competencias ahora que hay a nivel transexual. Deberían crear... Porque no me parece justo... Eso es más jodido. No me parece justo que una persona que toda su vida ha vivido como hombre y que los últimos dos años de su vida está tomando hormonas, compita como no lo entiendes. Y se están viendo problemas y lesiones. Entonces... Pero seamos claros, no son... En el caso de peleas de la categoría de mujeres, no es que todas las mujeres deberían unirse y, oye, ¿qué hace este huevón acá? ¿No crees que toda la mujer... o es que el poder de negociación es tan tan bajo que... Pero es que no funciona. Porque mira lo mismo que está pasando en el fútbol. Sacan comerciales de la televisión como que uno no comprende el fútbol femenino. No es que no comprendamos el fútbol femenino. Las mujeres no van a ver estadios de fútbol femenino. Exacto. ¿Me entiendes? No hay la tensión. Cuando les preguntan en Estados Unidos sobre el WN Women's NBA... Ya, el básquet. ...que es financiado por el básquet masculino, la mayoría de chicas sí deberían ganar más. Pero no conocen un solo equipo de básquet femenino. Claro. Y es como que una doble moral porque tampoco se quejan cuando, por ejemplo, un profesor, un hombre que es maestro no tiene clientes porque prefieren a una maestra muchas veces la gente. O sea, prefieren a una profesora. Entonces, en las áreas donde el hombre es más débil no hay voz, pero en las áreas donde la mujer tiene menos atención, ahí sí todo grita. En general, la cultura ahora es una doble moral completa. O sea, la positividad del cuerpo está bien, pero en un sentido. Claro. ¿Me entiendes? Cuando es para otro sentido, no es positivo. En cierto modo, yo creo que lo de body positive empezó como que, por ejemplo, si yo soy un nadador, no tengo que verme como un físico culturista porque soy un nadador, ¿verdad? Si yo soy un boxeador, es como que mi cuerpo, esa frase me gustó, es, mi cuerpo es un instrumento, no un ornamento. Empezó así, pero ahí me parece que las grandes industrias, ¿no? La comida rápida, vamos a utilizar eso para justificar a una persona que no es saludable y decir body positive. Es que una cosa es que tú te quieras y tengas un amor propio siempre, ¿me entiendes? Y otra cosa es que tú no puedas mejorar, ¿me entiendes? Bueno, y como han estado haciendo algunos, no me acuerdo quién hizo una crítica, creo que fue en la revista, me parece, Sports Illustrated, donde siempre el perfil que tenía que salir era de una chica bonita y exitosa y campeona en deportes. O sea, tenía que tener ese doble criterio. Hablando de revistas, la que a Cristian me ha traído estas bonitas revistas, que la voy a mostrar ahí en las redes. Cuéntame, ¿cómo es esto de las revistas? ¿Tú las estás distribuyendo? Hace unos años me di el gusto de sacar tres ediciones al antiguo, a old school, en físico, ¿no? Y vamos a comenzar a ir trabajando, hemos colgado unas entrevistas ya en YouTube, en digital, ¿no? Y vamos a ir trabajando algunos temas ahí pronto con Open Map. Chévere, chévere. A toda la gente, si hay un influencer, alguien que tenga una cantidad grande de seguidores, más de 20 mil, 30 mil, llámelo acá, Cristian, porque es sabiduría que, eso es lo que siempre digo, a veces las redes hay muchas voces, pero no son las correctas. Entonces, dale la voz al profesional, a la persona de día a día, que nosotros no sabemos todo, la verdad, tenemos muchos blind spots, como le dicen, los productos negros, pero los productos oscuros, pero podemos aprender todos de la otra persona. Antes de cerrar esta entrevista, ¿te quieren seguir? ¿Te pueden seguir? ¿Dónde lo hacen? Ah, bueno. ¿WhatsApp? Vamos a trabajar eso, yo creo. Voy a tener que decir, es que no tengo combustible, José, te recién voy a colgar unas fotos en el Instagram, abrí la cuenta, pero no colgué ninguna foto. Ya, de ahí me pasas el Instagram y lo pongo en la descripción. O sea, la persona que tiene conocimiento está ocupada trabajando normalmente, y no tienes tiempo en la red, mierda, acomodado. Pero siempre hay una manera. Vamos a ver la manera para que prepara un contenido ahí todo. Claro, claro. Oye, Cristian. José, muchas gracias. Un gusto, hermano. Ya saben, la gente que quiera seguir la gran Cristian, invítenos a su canal, síganlo. ¿Dónde está la escuela Snider? Tenemos una sede chica en San Miguel, una en Surquillo, y en Miraflores también estamos en tres pequeños locales, acá en Benavides, en la avenida El Ejército, y acá en la cara 14, en la avenida Reducto. Última pregunta, ¿qué tan difícil es tener varios locales? Son locales chicos, son locales en los cuales nosotros no pagamos la mayoría del alquiler, simplemente nos da un espacio en el gimnasio. Como que un segundo piso. Exactamente, y compartimos las ganancias, de esa manera, un poco más tranquilo porque me ahorro el pago de arbitro, sí, y eso es todo. Claro, claro. Sí, es una ganancia compartida. Buena voz. Gracias.